Buenas gente, ¿cómo andan? En este vídeo vamos a trabajar con uno de los textos que corresponde a clase 7 que es la introducción del texto de Henry Frankfurt, Rayes y Dioses hemos dividido esta clase en tres vídeos básicamente yo voy a trabajar con este vídeo que introduzco la lectura de Henry Frankfurt Florencia va a trabajar con el texto de Catherine Barth que habla sobre la cosmovisión egipcia y luego hay un vídeo más en el cual yo me meto en lo que vendría a ser el festival Akitu, el festival de año nuevo que también sería el capítulo 22 del libro de Frankfurt ¿por qué he decidido? bueno, este vídeo va a ser un poco más breve porque es mucho más breve la introducción voy a indagar algunos puntos centrales de la propuesta de Frankfurt que básicamente es como la base de esta clase bien, como ven tenemos, bueno, este texto de Henry Frankfurt ¿quién es Frankfurt? sí, Frankfurt es un arqueólogo especializado en egiptología en 1948 publica Kingsham and the Gods y que, bueno, es traducido en la década del 50 al español nosotros hoy en día podríamos decir que es una obra clásica o sea, esas obras que fijan ciertos elementos canónicos que son muy difíciles de discutir y que siguen siendo valiosos hasta el día de hoy la verdad que, si bien puede estar desactualizado en algunos aspectos porque de hecho, como veremos en el vídeo que vamos a indagar sobre el antiguirak hay algunos elementos que son muy discutibles y que realmente han sido podrían ser un poco dejados de lado la verdad que el núcleo de la obra de Frankfurt sigue siendo válida y sigue formando parte de, digamos, los programas de historia antigua de todo el mundo así que sigue siendo una obra realmente, ¿cómo ponerlo? central para entender la religiosidad en estas sociedades hay un elemento central en la propuesta que hace Frankfurt para entender la realeza y la divinidad en el Antiguo Oriente y que está vinculado con el medio, con el ambiente la cuestión geográfica, ¿sí? de ahí se desprende que que, bueno, Frankfurt hace una lectura un poco reduccionista en un punto de alguna manera el vínculo con la geografía con el ambiente es lo que genera es las particularidades de cada una de las religiones tanto la religiosidad egipcia como la religiosidad mesopotámica y otro aspecto central del libro de Frankfurt es que es una obra que de lo que nosotros podremos llamar religiones comparadas mitologías comparadas básicamente a partir de una lectura comparatea de diferentes temas religiosos se buscan ciertas similitudes bueno, para explicar las peculiaridades de cada religión y también, digamos, los puntos que tienen en común hay cierto problema hay un problema en estas lecturas de las religiones comparadas tal vez en Frankfurt no es tan evidente porque justamente él solo estudia la religión egipcia y la religión mesopotámica pero muchas veces terminan buscando significados muy crípticos ocultos en los mitos como si digamos la lectura comparada en las religiones podría develar algún secreto creo que en Frankfurt de hecho no está tan presente hay algo de eso porque él todo el tiempo está en esta comparación buscando estos elementos tratando de dar cuenta cuestiones psicológicas casi de estas sociedades pero bueno esa sería la gran problemática de las lecturas de las religiones comparadas a grandes rasgos Frankfurt inicia su exposición sostendiendo el rol de la realeza como base de la civilización y de la sociedad desde su punto de vista en el Antiguo Oriente la civilización estaba vinculada con la realeza la realeza la realeza es como un sinónimo del desarrollo social y cultural alcanzado por estas sociedades y en este sentido él trata de vincular la legitimación a la realeza con la religiosidad en este aspecto como acá lo enseñaré existía una unión estructural entre lo social y lo natural y todo eso estaba inmerso en la vida del cosmos ¿sí? es decir que de alguna manera la realeza formaba parte de la vida cósmica en estas sociedades ahora bien el rey tenía una función integral que garantizaba el orden cósmico ¿no? el rol era el rol del rey era central para garantizar el funcionamiento de estas sociedades pero había peculiaridades entre ambas dos ¿no? no es lo mismo el rey mesopotámico que el farón egipcio esto lo hemos trabajado en un momento en las clases lo hemos mencionado les pido que recuerden en alguna de las fuentes que hemos trabajado se me ocurre la estela de los buitres y la inscripción de Ramsés III en Medinet-Jabú y es que el rey mesopotámico es un mediador entre la esfera divina y la sociedad humana ¿sí? el rey mesopotámico no era un dios no era deificado sino que su rol era comunicar a la sociedad con los dioses y es diferente el faraón el faraón es un dios en la tierra es un dios encarnado no es un rey que es veificado posteriormente no hay un proceso de divinización sino que el faraón por sí mismo es una deidad es un dios esto queda muy patente en la evidencia iconográfica en general cuando uno observa los tamaños los cuales la realeza tiene de diferentes fuentes vamos a poder observar que los reyes mesopotámicos los reyes de la antigüedad nunca tenían un tamaño exorbitante y en paralelo a los dioses a diferencia de los faraones que tenían un tamaño que era absolutamente sobrehumano y muy distinto al de el resto de las figuras humanas que eran diminutos al lado del faraón voy a usar las fuentes de la clase anterior con las que trabajamos las inscripciones de Ramsés en Maynet Habú como ustedes pueden observar acá estamos viendo al faraón en esta pose absolutamente bueno faraónica aparte de la realeza en un tamaño que está a la par que la de Horus y si vamos a ver otras fuentes vamos a ver el tamaño diminuto de los humanos volviendo nuevamente a esta imagen recuerden bueno como trabajamos con respecto al tamaño que tenían por ejemplo no solamente los prisioneros que eran parte de los pueblos de Mar sino también los mismos soldados egipcios así como la naturaleza de la institución monárquica era diferente en el antiguo era y en el antiguo egipto también hay diferentes las nociones de caos y de orden en el antiguo egipto el caos no era necesariamente un peligro real sino que era un peligro ficticio de alguna manera Frankfurt sugiere que esto se debe a la naturaleza misma del faraón que era no un rey deificado no un rey elegido por naturaleza por mandato divino sino que era un dios y que ese caos era realmente inocuo para la naturaleza divina del faraón de hecho son contadas las veces en las cuales el peligro tomó las riendas del antiguo egipto es decir en los periodos intermedios esto es muy diferente al antiguo lo que vamos a ver es que el rey al ser mediador entre la sociedad entre el mundo de los humanos y el mundo de los dioses ese caos desde el punto de vista de Frankfurt era real era un peligro latente esto se debe a primero a la cultura que dice Frankfurt es la cuestión ambiental no había límites precisos para Mesopotamia que era bueno como ustedes saben yo hemos charlado en clases había una realidad de continuas invasiones entre comillas invasiones y saqueos o invasiones para lo que son las lecturas las fuentes de la época ¿no? el peligro de los grupos seminómades que podían atacar saquear bloquear los caminos también el peligro de las inundaciones recordemos que a diferencia de lo que vendría a ser Antigua Egipto donde había un periodo de lluvias monzónicas que permitían la crecida del río del río Nilo acá era un poco más azaroso e incluso señala Frankfurt el tigre era incierto turbulento peligroso había como una diferencia entre ambas condiciones geográficas motivo por el cual hay toda una lectura vinculada a la religión que tiene que hay toda una lectura de la religión que está vinculada a digamos el ambiente geográfico que eso es una de las críticas que actualmente se le pueden hacer como que hay un determinismo geográfico que de alguna manera se encuentra muy presente en la lectura que hace Frankfurt más allá de eso hay grandes aciertos en la lectura que hace bueno primero es una lectura canónica a partir del análisis del festival SED que es una buena fiesta que se hace para revitalizar la institución monárquica egipcia en el antiguo Egipto nosotros vamos a lo que ha señalado Frankfurt es el sustrato panafricano es decir que Egipto se parece más a las religiones africanas lo de entender incluso en la introducción que a la religión del antiguo oriente del antiguo irak y especialmente con respecto a irak él va a analizar el festival de nuevo que esto lo trabajaremos en el próximo video bueno dicho esto vuelvo a señalar lo central creo en el texto de Frankfurt es esto así que la diferencia es que hay entre la institución monárquica entre el antiguo oriente en la antigua mesopotamia y el antiguo Egipto bueno les agradezco que me hayan escuchado les dejo un saludo un saludo